Pero hay una información dando vueltas, yo no la he podido confirmar, de que la U habría recibido una oferta de 3.8 millones de dólares por Lucas Asadi desde Rusia. 70%. 70%. Pregunté y tampoco he tenido respuesta. Pero está dando vueltas. ¿A qué edad más oferta ha sido Morales? Morales han preguntado bastante por él. ¿Ustedes qué harían si fuese la U? Renovó, no renovó. ¿Qué harían si fuese la U? Porque es atractiva la oferta, son casi 4 millones de dólares por el 70% del pase, pero es un jugador que no puede reemplazar, el libro está cerrado. Si llega un jugador de ese calibre, los matan. Después de muchos años la U está peleando el título. ¿Por Asadi? ¿Qué? ¿Por Asadi? Morales es importante y Asadi también es importante. ¿Pero tú lo dices por Asadi? Esa pregunta. Por los dos. ¿Te llama la atención a ti, Guadalupe? No, o sea, si viene esa oferta por Asadi, yo lo vendo. Lo vendo, sí. A Palacio lo vendieron por 4 millones de dólares en la Unión. Y ahí juega poco. Vichy, tú que... ¿Qué verán afuera que nosotros no vemos? De Asadi. Algo, ¿no? Sí. Porque vienen... ¿Ven lo mismo que vienen en Osorio, por ejemplo? Vienen, se llevan a Osorio, ¿sí? Se lo llevan así como... Juega poco. Y dicen a Osorio, que se vaya a Osorio. Pero tal no juega. Sí, ya hay clubes grandes que lo quieren. ¿Qué verán? Rusia, me dicen, ¿no? Krasnodar de Rusia, creo. ¿Qué verán que nosotros no vemos? Bueno... La oferta es interesante. ¿Sí? ¿Cuánto? 3.8. Por el 70. Por el 70. Creo que es el locomotive de Moscú. O locomotive, locomotive. Es interesante la oferta. El locomotive es un gran club. De los más grandes. ¿Crees que es un fútbol para él o no? Y lo que pasa es que cuando no jugás, todo fútbol es bueno. Lo que pasa es que Rusia está pasando un momento donde no tiene competencia internacional. Pero pronto... Bueno, se especula que con las elecciones de Estados Unidos... Que pronto podría darse y que vuelvan a competencias internacionales. Pero... Yo si soy el pibe, me voy. ¿Y si eres la U? Porque la oferta es muy buena, pero el mercado está cerrado. Entonces despotenciarte. Va a depender del gerente técnico si tiene buen ojo o no. ¿Cómo buen ojo? Si él cree, si él piensa que... Ya que Lucas Azzai hoy por hoy no está jugando, no fue citado hace algunos partidos. Hoy por hoy está relegado, jugó cinco minutos el fin de semana, el partido más importante del año, el segundo semestre. Que si el técnico no lo ocupa... Pero eso depende del entrenador más que del gerente... Agarremos cajas, o sea, tengamos cajas, pero por eso, para allá voy. Entonces, si le preguntáis al técnico, es que un jugador no es titular para mí, a lo mejor véndelo, le diría. Pero el tipo dirá, es que hoy por hoy, para el ojo del gerente técnico, el jugador con más proyección no solamente de la U. Sí, la U.A. desde la directiva han hecho muchas cosas para que... Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, Johnny. Cuando vos sos entrenador tenés que decir, a ver, el jugador me sirve, me sirve, pero esa oferta no la podés rechazar. Y conmigo no va a jugar. Alguna vez hay que sincerarse, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Conmigo no va a jugar. Yo, yo, el club ha vendido jugadores. ¿Qué era Matías Fernández? ¿Cuántas lucas? No, vendelo, vendelo. Vidal, no, vendelo. Sí, porque si no sería contradictorio que el jugador más exportable que tiene en la U no juega. No juega. ¿Cómo queda el jugador si no lo vende si no lo va a jugar? El club ahora nos queda conforme. ¿Qué tenemos nosotros que nos damos cuenta? Pero en la U, Johnny, ¿qué busca la U hoy? Pero déjate a terminar, por favor, para que me entendáis lo que voy y lo que acaba de decir el bicho, y no solamente por Lucas, sino por Darío Osorio también. O sea, ¿qué ven el Darío Osorio si ofrecen pagar, no sé, 6 millones de dólares? Casi 6 millones de dólares. O algo. 6 millones de dólares por un jugador que ni siquiera estaba jugando en Chile. Por un suplente. Un suplente. Entonces, los que tenemos vistos con el bicho somos nosotros. Ya, pero espera, en la U, y yo lo sé porque así fue, tanto en la reunión con Pelegrino cuando lo acercaron a la U y con Álvarez, la U planteó que Lucas Sadi era el gran proyecto del equipo y que era el jugador al cual el club quería potenciar. Después, bueno, los técnicos han tomado otras decisiones y el club tampoco, me imagino, le puede imponer al entrenador una decisión. ¿Estás seguro que el técnico, entre que se vaya y tenerlo, mejor se queda? No, pero así juega. Porque tal vez ahora... No, pero hay que ser justo. Claro. Está bien, pero tal vez ahora... Si no lo vas a usar, dejarlo ir. Tal vez ahora, pero tal vez ahora no lo está usando. Ahora no lo está usando. Pero, ¿y si en una fecha más lo... Ah, bueno, eso es cuartarle la posibilidad a un jugador por si acaso. Está bien, pero... Entonces el técnico te dice, no, no se va nadie. Claro. ¿Y quién va a jugar? ¿Azadi va a jugar? No, no va a jugar nunca. Pero eso no es lo que dijo el técnico. El técnico dijo que era un jugador muy importante. Pero la realidad ha sido otra posjuvenal. Sí, sí, está bien. Yo tengo una sola duda. La U, ¿quién necesita hoy día? ¿Títulos o necesita ser caja? Títulos. Listo. Que se quede. Sí, está bien, pero ¿cómo queda el jugador? Porque hay una oferta buena. El jugador, tú le dices, no, no se va. Y el jugador dice, no, yo me quiero ir porque no voy a jugar. ¿Cómo queda el jugador? Yo no lo he escuchado a él. No, no. Juvenal, no te podés olvidar que fuiste jugador de fútbol. Sí. Si a los 21 años te dicen, hay 3.700.000 dólares. ¿Sabes qué? Yo soy el técnico y digo, pibe, andate. Y lo que va a ganar.